Todos los partidos van a dar con el camiso, con el campo, asombrándonos, abocados con flores. Dándoles un beso en el propio tiempo, enseñándoles a la ciudad a la gracia. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Dándoles, de qué muestras los flores y la seda. Terminada la lavada de manos, el agua, el jabón y las camisiones utilizadas en el barrio ritual, se guardan durante 4 días bajo la mesa donde se sientan los maridos. Esto, para que la relación entre los nuevos dos papeles y el cabo, mejoren para siempre. Después de este visual representativo de nuestra cultura mazateca, inicia la convivencia entre los cocos reyes. El evento culmina con el toque y baile de los tradicionales mazateques. El hombre, de manera de su esposa, invita a bailar a la mujer. Para culminar el baile, al rico de guajolote formado, los varones van con filas y danza, pasando de mano en mano el guajolote y los obsequios que los matinos habrán de llevarse a casa como cortesía de los angustiones. Desde las altas montañas del pueblo amurallado, les traemos ante ustedes los goles mazatecos. ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva Oaxaca y que viva San José de Nento! ¡Que viva San José de Nento! ¡Que viva San José de Nento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!